Su rostro, hermana. Vamos a pedirle al Señor que sea el que hable en este momento. Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, Tú eres digno de ser alabado y digno de ser exaltado. Tú eres el centro de nuestra adoración. Tú eres el centro de nuestra alabanza, Señor. Señor, sin Ti no somos nada, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, porque Tú sabes de que tenemos necesidad, Señor Jesús. Hoy habla Tu Espíritu Santo de Dios, que sea Tu mano poderosa la que se pose sobre cada una de estas mujeres, que tienen su corazón dispuesto para servirte, que quieren seguirte, Señor. Y así como en aquellos tiempos en los cuales Tú estuviste en la tierra, hubo mujeres que te siguieron y te sirvieron. Hoy, Señor, queremos estar dispuestas delante de Tu presencia para servirte, para seguirte, Señor, para ser Tu voluntad. Quita todo lo que no te agrada de nosotras, Señor. Queremos ser vasos de honra para Tu gloria, Señor Jesús. Y que Tu Espíritu Santo vivifique la vida de cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Que nos salgamos, Señor, de la misma manera que hemos entrado, que salgamos llenas del Espíritu Santo de Dios. Que eres Tú, Señor Jesús. Que seamos mujeres sabias que saben edificar su casa. Señor, ayúdanos a no derribarlas, Señor, con nuestras propias manos. Enseñanos Tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pueden tomar su lugar, hermanas. Hace un poquito de calor, pero estamos dispuestas. ¿Amén? Gracias a Dios por este primer evento de mujeres de aquí en Veracruz. Espero, hermanas, que sea de grande bendición para todas aquellas que nunca han estado en un evento así. El centro, el centro de este tipo de eventos es Jesucristo. Él es el centro en el cual nosotros tenemos nuestra mirada fija. Él es el centro y Él es la única persona. No hubo ningún hombre ni alguna mujer que fueran como Él. Perfecto en todos sus caminos. Sin pecado. Tentado en todo, dice su palabra, pero sin pecado. A ese Dios servimos. A ese Dios amamos. A ese Dios queremos dedicar nuestra vida completa. A ese Dios queremos servir como aquellas mujeres valientes que tomaron las riendas de su vida y decidieron servir a Cristo. Porque somos útiles, ¿verdad, hermanas? Somos útiles en el ministerio de Cristo. Y el Señor, no se les haga raro que yo diga que el Señor me habla, porque a todas nos hablan, nada más que a veces no le entendemos. Dios habla de muchas maneras. Dios habla del corazón. Dios habla audiblemente. Dios habla a través de sueños. Pero debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y a entender su voluntad para nuestras vidas. El Señor habla en estos tiempos todavía. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue hablando. Y cuando yo estaba en mi lugar, le dije, Señor, dame la instrucción. Quiero ser un carnal de bendición para estas mujeres. Primeramente, la palabra que Dios me dio es venciendo la amargura. Esa palabra la tengo hace meses. Y el Señor me decía, tienes que hablar de eso con las mujeres. Porque es un punto importante en el que yo quiero sanarlas. Y como decía hace un momento mi esposo, es necesario que seamos sanadas primeramente del alma y después del cuerpo. Porque si somos sanadas del cuerpo y nuestra alma sigue enferma, vamos a volver a decaer en lo físico. Porque todo lo físico es reflejo de lo espiritual. Y el Señor me decía, diles a estas mujeres, ¿qué quiere que yo les haga? Como en el tiempo en el cual estuve aquí en la tierra, Él decía, ¿qué quieres que te haga? Veía a un ciego y le decía, ¿qué quieres que yo te haga? Hoy viene el Señor y te confronta y te quiere decir, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que sane de tu alma, de tu corazón? ¿Qué yugo o qué atadura vienes arrastrando que no te deja servir como tú quisieras dentro de la casa de Dios? Algo que yo no tenía planeado, yo ya tenía mi bosquejo hecho y el Señor me dijo, testifica. Testifica porque hay algo muy importante de mi vida que creo que muchas mujeres o han pasado o están pasando por algo similar o simplemente es algo que les va a ayudar. No les voy a dar todo mi testimonio porque es larguísimo. Solo el último testimonio que quiero que en este momento se enfatice porque es importante. Mi familia, cuando mi mamá recibió a Cristo, yo tenía nueve años. Fue una bendición, fue algo hermoso conocer a Dios a esa edad. Sin embargo, hay muchas cosas que cuando estamos en el camino de Dios, pero si no caminamos conforme a su voluntad, empezamos a caminar junto al camino que es Cristo Jesús, pero no dentro del camino. Y eso empieza a ser muy doloroso y empieza a ser muy difícil. Pero no les quiero hablar de esa etapa de mi vida, sino cuando yo ya estaba casada. Hubo, es un poco fuerte lo que les voy a decir, pero es verdad y es verídico y quiero que ustedes entiendan algo que es muy importante. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo y están puestos en un hombre, cuando ese hombre nos falla, todo se nos viene abajo. Hubo una situación en una iglesia donde nos congregábamos y hubo un apóstol que nos lastimó y nos defraudó, pero nosotros no entendíamos la palabra como realmente era. No teníamos los ojos puestos en Cristo Jesús completamente, sino en un hombre. Y cuando ese hombre nos falló, nuestro mundo se vino abajo. Mi esposo y yo renunciamos a la congregación. Y dijimos, vamos a buscar una congregación diferente. Pero, ¿qué crees, hermano? Que no buscamos nada, simplemente dejamos de ir. Y entonces nuestra vida espiritual se empezó a enfriar. Y entonces nuestra comunión con Dios se empezó a hacer cada vez más distante. Hasta el punto en el cual mi esposo y yo ya no teníamos comunión con Dios. Ya vivíamos como cualquier persona que no conoce de Dios. Afanados en todo, pero nunca pensando en Dios. Hubo un tiempo en el que yo dije, sí, lo voy a apoyar y no voy a ir. Pero después de ese tiempo, mi corazón, yo creo que no era mi corazón, creo que era el Espíritu de Dios que aún seguía dentro de mí. Me hacía anhelar estar en la presencia de Dios. Y yo buscaba, hermanos, buscábamos con mi esposo congregaciones, pero el Espíritu de Dios no estaba ahí. En muchas iglesias que estuvimos caminando y buscando, la presencia de Dios no estaba ahí. Y yo te quiero decir algo bien importante, hermano y hermana. Lo más importante que tú puedes tener es la presencia de Dios. Que Dios esté contigo. Pero en ese proceso yo me embaracé y en ese proceso yo me alivié. Y cuando yo estuve en la cuarentena, normal, que toda mujer tiene, yo me la pasaba escuchando alabanzas. Y una de las alabanzas que en ese momento estaban muy de moda era la de David Danzaba. Y Dios sabe que mi corazón se quebrantaba en escuchar esa alabanza. Porque yo ministraba con la batería y yo anhelaba. Yo anhelaba esos tiempos. Yo anhelaba volver a tomar ese lugar. Y yo decía, Señor, ayúdame a volver. Yo quiero volver a ministrarte. Yo quiero volver a servirte. No quiero vivir la vida como estoy viviéndola ahora. Y yo lo veía muy lejano y yo lo veía casi imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Y Él nos tomó y Él trató con nosotros. Trató con la vida de mi esposo y nos enseñó el camino. Cómo deberíamos de seguir, hermano. Y nos mostró lo que les acabo de decir hace un momento. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Tal vez usted no haya pasado una situación igual o tal vez sí. Pero muchas veces nuestra confianza está del todo depositada en un hombre. Y yo no soy feminista. No se preocupen. Ni tampoco voy a decir que los hombres no nos sirven de nada. Creo que Dios es perfecto. Y Él hace todas las cosas perfectas. Y si Él nos puso en pareja hombre y mujer, es porque Él es sabio en todo lo que hace. Pero tenemos un grande privilegio, hermanas. Nosotros somos el canal por medio del cual el Señor da vida. Ese es un gran privilegio, hermana. Y si usted no tiene ningún hijo, dígale al Señor, dame un hijo, Señor, porque quiero ser ese canal que da vida. Porque es algo hermoso, hermano. No se lo puede perder en la vida. Es algo precioso. Pero ya entrando, porque si no me voy a tardar más. Ya entrando en el tema. ¿Qué quiere decir amargura? ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir amargura? ¿Pueden participar de uno? Lo que tenemos guardado, pero no podemos desahogar. Ajá. Lo que nos lo fuimos, estesa, novo. Exactamente. Estración. Exacto. El significado de la amargura. Dice que es un sentimiento de pena, de aflicción, de disgusto. ¿Cuántas han estado en esa situación? Creo que todas hemos estado alguna vez en esa situación. Y es algo muy, muy difícil. La amargura entra por el corazón. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero la manera en la cual entra la amargura en nuestro corazón y empieza una pequeña raíz de amargura a crecer ahí, es por una herida, hermanos. Por una herida que pudo haber venido desde la niñez, en la adolescencia, o ya de mujeres. Muchas de nosotros hemos ido acumulando heridas. Hemos ido acumulando raíces que se han convertido en árboles. Y esos árboles están empezando a dar fruto. Pero el fruto no es bueno. El fruto que está empezando a dar son sentimientos que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Que todo el que está a nuestro alrededor se empieza a contaminar. Y empezamos a contaminarlo con todo el fruto que nosotros traemos. Hay tres tipos de amargura. La amargura de corazón, la amargura de alma, y la amargura de espíritu. Dijimos, el primer paso, la primera raíz de amargura que nace en nuestro corazón es por una herida. Hay mujeres que han sido maltratadas. Hay mujeres que han sufrido escasez. Hay mujeres que no solo les han pegado, sino que les han bajado la autoestima. Les han dicho, tú no sirves. Pero dice el Señor que todos servimos para su obra. Que en el Señor no hay hombre ni mujer. El Señor nos ve a todos de la misma manera. Pero Dios es perfecto y Dios pone cosas y características en nuestras mujeres que los hombres no tienen. Y en ellos, cosas que nosotros no tenemos. Por eso somos complemento. Pero ninguno es más ni menos que el otro. Somos iguales para Cristo. Entonces, entramos en el tema de las, los tres tipos de amargura que hay. Que es la amargura de corazón por donde entra. Si tiene su Biblia, puede buscar el libro de Proverbios 14.10 en el nombre de Jesús. Proverbios 14.10 Dice la palabra del Señor. Si no tiene Biblia, puede escuchar con atención la palabra. El corazón conoce la amargura del alma. Y voy a mencionar otros tres, otros tres textos que no es necesario que busque. Yo se los voy a decir. Romanos 3.14 dice, su boca está llena de amargura. En Proverbios 14.10, que es la primera cita que le di, dice que el corazón conoce la amargura del alma. Eso quiere decir que nuestro corazón, que nosotras, cada una de nosotras sabe qué área de nosotros está siendo afectada por la amargura. Y cada una de nosotras también sabe si esa amargura es una pequeña raíz, si esa amargura ha crecido, si esa amargura es un árbol frondoso o si esa amargura ya está dando frutos y sus frutos son malos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que una mujer ya está hasta en la amargura de espíritu? Porque todo lo que habla, como dice Romanos 3.14, su boca está llena de maldición y de amargura. Si tu boca está llena de maldición y amargura, hermana, estás en una etapa en la cual el Señor te dice, permíteme que yo arranque y desarraigue ese árbol, porque ha crecido y te ha invadido y no te deja servirme. En Mateo 15.19, ¿ya ven? ¿No es necesario que lo busquen? Dice la palabra de Dios porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, etcétera. Todos los pecados que nosotros ya conocemos de nuestro corazón, mi madre. El pecado entra por los ojos. nosotros empezamos a maquinar en nuestra mente, pero cuando lo guardas en tu corazón y lo, y haces el pecado, da fruto la muerte. Muchas de nosotras creemos que hemos vivido una vida correcta delante de Dios. sin embargo, yo te quiero decir que hay algo muy importante que nosotras como mujeres tenemos que hacer y es perdonar. Si nosotras no hemos perdonado, entonces, hermanas, no estamos bien delante de Dios. Traemos cargando aquí un yugo que nos pesa. y yo le quiero decir creo que siempre que Dios nos da una palabra a alguien de nosotras las primeras que la tenemos que tomar somos las que estamos aquí enfrente y somos las que debemos decir sí señor cámbiame, sí señor transformame porque esa área es la que tengo que trabajar. Hay otra amargura que es la del alma, la segunda y vamos a buscar en 1 Samuel 1.10 un texto, un versículo que es muy leído y muy conocido por todas nosotras que es la amargura de Ana. Ana, la mujer que no podía tener hijos. Es muy leída y muy conocida pero yo quiero decirte que aquí el señor nos está diciendo Ana tenía amargura de alma. Primera de Samuel 1.10 dice ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. para los que no lo han encontrado 1 Samuel 1.10 ella con amargura de alma oró a Jehová lloró oró a Jehová y lloró abundantemente. Qué tremendo es esto cuando alguien tiene amargura de corazón se la pasa llorando y es que las mujeres lloramos mucho y esa es la realidad pero hay muchas maneras de llorar se llora de felicidad se llora de tristeza se llora de agradecimiento pero Ana el lloro de Ana era de amargura de alma y por qué Ana tenía tanta amargura de alma porque Dios no le concedió a un hijo y ella sentía que se moría porque su amargura ya no solo estaba en el corazón ya estaba en su alma y esa amargura dice 1 Samuel 1.6 que su rival la irritaba su esposo en aquellos tiempos era válido que un hombre tuviera varias esposas su esposo tenía a una mujer que le daba hijos y esa era el rival de Ana y dice que su rival la irritaba que pasa hermanos que para que haya haya una discusión o para que haya un disgusto se necesitan dos y Ana permitía que esta mujer la irritara Ana prestaba oídos a la mujer que se burlaba de ella porque no podía tener hijos y entonces esa amargura que había solamente en un principio en su corazón empezó a crecer empezó a crecer tanto que dice la Biblia en 1 Samuel 1.8 que no comía que solo lloraba solo se la pasaba llorando no quería comer ya no le encontraba sentido a su vida porque había dejado que esa pequeña raíz esa pequeña herida que tenía empezara a crecer y entonces ya no era una pequeña raíz de amargura ya estaba en el alma ya se la pasaba llorando dice algo bien importante en 1 Samuel 1.5 el cana que era su esposo de ella la amaba pero a ella ya no le importaba eso ella podía haber sido feliz con el amor de este hombre porque él aunque tenía hijos con otra mujer la amaba ella pero ella estaba tan enfocada en la amargura que ella traía dentro de su alma que ya no le importaba nada más a su alrededor incluso cuando el sacerdote vino y la vio llorando ella la tomó por ebria la tomó por borracha porque su llanto era un llanto de gran amargura que traía ya dentro del alma esta mujer yo le quiero decir hoy que si tú tienes una pequeña herida no dejes que crezcas pero si ya creció le digas al Señor Jesucristo tú puedes hacerlo todo Señor tú puedes limpiarlo tú puedes arrancar de raíz todo lo que traigo en mi corazón y después pasamos a la amargura de espíritu qué tremendo ya es el espíritu está en los huesos ya no sólo en el alma no sólo en la sangre ya en los huesos a veces traemos la amargura hermanos en en este tema quise tomar a Génesis 26 34 porque creo que es algo muy común y con el que muchos y muchas estamos o hemos batallado alguna vez Génesis 26 34 y 35 puede dar gloria a Dios cuando lo encuentre y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judit hija de Berí en Teo y a Basemad hija de León en Teo y fueron a amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca ay hermanos suegras y nueras en amargura de espíritu que difícil ¿verdad? si hay alguna relación de las más complicadas es la de una suegra y una nuera de los suegros con las nueras ¿por qué hermanos? porque realmente muchas veces no los ven como unos hijos sino como una persona extraña que yo no amo pero me la impuso mi hija o mi hijo y ni modo la tengo que aguantar pero esto desde Génesis venía hermano no es de apenas todo esto todo esto venía desde hace muchísimo tiempo hermana nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros suegros y a nuestras suegras y igualmente ¿no? las suegras amar a sus nueras y a sus yernos es difícil hermano pero desde el principio en el cual la palabra de Dios dice que amamos a nuestro prójimo desde ahí ya iniciamos mal si no lo hacemos así entonces dice la palabra de Dios que estas mujeres eran tremendas estas mujeres eran amargura para sus suegros que tremendo es esto porque porque muchas veces hay mujeres ya adultas que están en esa situación que ven que mujeres que no temen a Dios o hombres que no temen a Dios se han casado con sus hijas y con sus hijos y les son amargura y no solo de corazón no solo de alma sino de espíritu pero yo te digo hoy si tienes hijos pequeños desde este momento empieza a pedirle a Dios que les dé a esa persona que ha de ser la ayuda idónea para ellos y para ellas que es esa persona con la cual puedan caminar en el camino del Señor y que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra y yo te voy a decir una cosa bien importante hermana si tú tienes una nuera que no es cristiana o que dice que es cristiana pero no da frutos de ello lo único que puedes hacer es orar por ella y orar por tu hijo y viceversa ¿por qué? porque en la palabra del Señor está muy claro cuando dice el hombre y la mujer dejarán a sus padres y formarán una sola carne y ya no son dos sino uno entonces ahí ya no hay posibilidad de una tercera persona hermano aunque sea suegra o suegro entonces hay que orar hermanos porque yo creo que es muy doloroso para una madre tener a unas nueras que sean amargura de espíritu para ellos y pidamosle al Señor que nos dé la sabiduría para que arranquemos de raíz todo aquello que nos está estorbando y podamos ser útiles al Señor pero sin nada que nos estorbe como te decía hace un momento la amargura contamina a todos los que están a tu alrededor cuando llegan a ti y tú empiezas a solo dar quejas o llegan a platicar contigo y solo escuchas cosas negativas eso quiere decir que los frutos que está dando esa mujer son de amargura pero hoy el Señor quiere sanar esa amargura que hay en el corazón hoy el Señor te dice como en el libro de Hebreos 12.15 no es necesario que lo busque hermano mira bien no sea que no alcances la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella muchos sean contaminados no permitas que la amargura no permita que alcances tú lo que Dios quiere hacer contigo no permitas que la amargura detenga aún la salvación que ya Dios te ha regalado porque puedes perder muchas cosas si sigues guardando todo lo que traes en el corazón y contaminando a todos los que están a tu alrededor así que necesario es que enfaticemos en que el centro de nuestra vida siempre tiene que ser Jesús y que el es el único que puede arrancar de raíz toda la amargura que ha brotado en nuestras vidas hay frutos de la carne de lo cual habla el libro de Galatas 5.19 pueden buscarlo hermanos y hermanos mientras yo les leo Efesios 4.21 ustedes pueden buscar Galatas 5.19 Galatas 5.19 pero primero leo Efesios 4.31 que dice quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería malicencia y toda malicia ¿cuántas gritan aquí? casi nadie nosotros lo gritamos dice la palabra de Dios quítese de vosotros toda amargura el Señor conoce nuestro corazón amén Él sabe de que tenemos necesidad Él sabe que en nuestro corazón hemos dejado arraigarse a la amargura dice la palabra de Dios todo enojo qué difícil qué difícil es no enojarse es complicadísimo ir a gritería y malicencia hay daos pero no pequeños dicen otra parte de la palabra que no se ponga el sol sobre tu enojo que no dure un día completo sin que le hables a tu esposo hermanos bueno ya si Él no te quiere hablar pues ya Él es con Dios pero que de ti no salga el poner barreras porque el Señor quiere que nosotras seamos mujeres sabias mujeres que sepamos actuar ante todo lo que el enemigo nos pone de obstáculos porque sabe de dónde es de dónde cogeamos las mujeres y por ese lado nos quiere agarrar el enemigo pero no se lo vamos a permitir porque somos hijas de Dios y somos mujeres que hemos lavado nuestras vidas con la sangre de Cristo y conocemos que solamente Él nos puede ayudar nos puede sanar nos puede renovar y nos puede hacer nacer de nuevo en Gálatas 519 hay alguna hermana que lo pudiera leer por favor amén 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 mal árbol le está dando. Hay una parte, algunas partes en las que quisiera enfatizar porque creo que es en la que la mayoría tendríamos que trabajar y una de ellas es el rencor. Cuando alguien nos hace algo y nosotras no podemos perdonar, ahí empieza una pequeña raíz de amargura. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, 5 que el amor no guarda rencor. Pero qué difícil es esto, hermanas, no guarda rencor. Porque muchas veces, a mí, no sé ustedes, tal vez sean diferentes, ¿verdad? Pero a veces las mujeres tendemos a acumular, acumular, lo que nos van haciendo. Y empezamos con una olla express, ¿verdad? Que empieza y ya en el momento menos esperado explota. Y así somos muchas de nosotras. No todas, claro, hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que en el nombre de Jesús quitemos todo rencor de nuestras vidas. Porque si no ese rencor después se convierte en odio. Hay una parte que leí en 2 Samuel 13, 15 que habla acerca de Amón y Tamar, hijos de David. Este hombre, Amón, era hermano de Tamar y él abusó de ella. Pero a mí me sorprende esta parte de esta parte de la Biblia porque el ofendido fue, después de toda la lectura que le di, dice que después de todo lo que pasó, él la odió aún más de lo que la había amado. Después de que había hecho algo en contra de ella, después de que había lastimado su vida de tal manera de la cual muchas mujeres difícilmente sanan, todavía la odió. Y yo te quiero decir una cosa. Muchas mujeres en matrimonios o fuera del matrimonio han sufrido y han padecido por causa de una persona que no las ha valorado y no ha tenido cuidado de ellas. Y yo te voy a decir, y aún muchas veces después de todo esto, el hombre es el ofendido y él dice, la odió. Pero yo te voy a decir una cosa. No le des lugar al diablo. Si esa persona no te valoró, Dios puede sanar tus heridas. Dios puede poner un huento en ellas. Y Dios te puede hacer una nueva mujer. Dios puede arrancar de raíz todo lo que durante muchos años fue sembrado en ti y hacerte una mujer nueva. Una mujer que sabe que es útil. Una mujer que sabe que guardar rencor no es una de las cosas que debe de hacer. Y hay otra cosa importante que habla en las obras de la carne, que es los celos. Creo que todos tenemos celos naturales. Un celo natural. El problema es cuando ella es un celo enfermizo, tanto en hombres como en mujeres, porque hay de todo. Ahí sí somos muy parejos. Entendamos algo. Hay celo, hay un celo que es natural. Pero hay un celo que ya llega a un punto en el cual empieza a lastimar a nuestra pareja. Cuando ya llega un celo de esa manera, que ya le están revisando el celular, mensajes y todo. Ponme las manos del Señor, hermano. Porque tú eres una preciosa joya en las manos de tu Padre. Y Él tiene cuidado de ti. Y si esta persona no está caminando, si tu esposo te está lastimando y no está caminando conforme a la voluntad de Dios, él va a dar cuenta. Pero tú vas a dar cuenta de lo tuyo. Entonces, no guardemos, hermanos. Nos lastima, nos daña y nos enferma el alma y después el espíritu. ¿Y qué pasa? Que ya no podemos ser felices. ¿Y qué pasa con los celos, hermanas? Que ya se sale y empezamos. ¿Dónde fue? ¿A qué hora llega? ¿Dónde está? Y suena eso del teléfono. ¿Y dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué hora es todo? ¿No? Pero no, hermano. Así no. Así no. Vamos a decirle, Señor, ten misericordia y ayúdame. Porque es verdad, es verdad que cuando llegas a un punto de celos que ya no puedes vivir tu vida porque estás viviendo la del otro. Y ya estás todo el tiempo al pendiente y ya pareces guarura y ya nada más estás, ya casi te disfrazas y te pones unos lentes y te vas a perseguir. Y no, no, hermano. El Señor nos puso a servirle a Cristo. No andes vigilando a personas, ¿verdad? Es necesario que sanemos cesárea de nuestro corazón. Ira, envidia, enemistades. Muchas veces hay mujeres que tienen lo que nosotros quisiéramos tener. Tal vez en la economía, no sé, en muchas áreas. Tú lo sabes. Pero que no entre la envidia en tu corazón, hermana. El Señor te da lo que tú puedes administrar. Y el Señor te da conforme a tu capacidad. Y el Señor te da el marido. Bueno, si esperaste a Dios, Él te da el marido que Él quiere, que Él desea que sea tu marido. Pero si te adelantaste, luego dices, Señor, ¿por qué me diste este marido? Dice, yo no te lo di, tú lo tomaste. Y no esperaste el tiempo. Y ahora me dices, porque te lo di, tú lo tomaste y te anticipaste. Entonces, hermanas, esperemos en el Señor. Que sea la persona que Dios tenga designada para nosotros. Y no nos adelantemos a tomar a una persona que a lo mejor nos va a hacer tropiezo todos los días de nuestra vida. Pero si ya lo hiciste, hermana, ahora sométete a Dios. Y deja que Él obre. Y deja que Él haga. Y deja que Él transforme esa vida. Pero tú no te ocupes ni quieras transformar. Porque nosotras las mujeres siempre queremos cambiar las cosas. Y queremos... No, es que Él es desordenado. Pero cuando se case conmigo, yo le voy a enseñar a ser ordenado. Y las cosas no se me sirven. Las personas no cambian. Simplemente tienen que ser bien encauzadas, ¿verdad? Pero eso el Señor lo va a hacer. Eso la sabiduría que el Señor nos dé, lo va a hacer. Pero si no, nos sacamos y nos frustramos de tratar todo el tiempo de cambiar a alguien que no va a cambiar. El único que cambia aquí es Cristo. El único que transforma aquí es Cristo. Enemistades, hermanos. ¿Qué difícil? Enemistades. Casi no hay en las congregaciones. Necesitamos trabajar esa área, hermanitas preciosas y hermosas. No debe de haber enemistades entre nosotras. Aunque una hermana sea chillona y todo el tiempo llore. Y yo sea así bien fuerte y yo no lloro por nada. Tenemos que sobrellevarnos unas a otras. Aunque una persona sea muy delicada y no quiera ni tocar la gota de agua y yo haga rasque y como si fuera hombre yo y no me importa mojarme y esto y aquello y la otra hermana no quiere que se le rompa la media. Hermana, sobrellevémonos y tratemos de que no haya enemistades entre nosotras. Porque el Señor nos ha enseñado que debemos de sobrellevarnos unas a otras aunque seamos diferentes. Todas somos diferentes y gracias a Dios por ello porque imagínense si todas fuéramos igual. Sería muy aburrido, ¿no cree? Y algunas dicen es que mi hermana es muy lenta y la otra es que la otra quiere llevarme corriendo y a mí no me gusta. Y bueno, por eso se hacen grupitos grandes y dicen yo me voy con las lentas, o sea yo me voy con las rápidas y yo me voy con las que siempre están riéndose y yo me voy con las que son muy serias y bien portadas, ¿no? Pero no, el Señor quiere que sobrellevemos a cada una de nosotras, nos sobrellevemos unas a otras y aprendamos a convivir en la armonía. Siempre hay dichos muy feos más acerca de las mujeres y dicen las mujeres nunca pueden estar juntas porque entre ellas se comen. No hagamos eso, hermanas. El Señor quiere que nos amemos unas a otras, que nos apoyemos unas a otras y si ves que tu hermana se cae, no pases encima de ella porque muchas veces pasamos y hasta le hacemos. Ay, qué bueno. No, hermana, no pases encima de ella y la pices, levántala en el nombre de Jesús. Y mi hermana, tu fortaleza está en Cristo, en Cristo está tu fortaleza. Trabajemos el área de la enemistad, hermanas, porque creo que es necesario que las mujeres nos unamos y trabajemos en armonía, porque cuando las mujeres están unidas se nota, se ve, se refleja, no sólo entre nosotras sino en la congregación. Cuando hay mujeres unidas hay clores por todos lados y las hermanas adornan y las hermanas ponen, hacen y todo, ¿no? Pero es necesario que aprendamos, hermanas, a que trabaja juntas es lo mejor que podemos hacer y que nos tratemos no como a una, verla como que es mayor o menor que yo, sino que somos iguales porque todas pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pleitos creo que entra adentro, ¿no? Hay unas muy boxeadoras y hay unas que no les gusta. Entonces, hermana, suégetese al Señor. Y dígale, Señor, tal vez me pusiste a esa hermana porque quieres probar mi paciencia y hasta dónde llega la paciencia que yo puedo tener. Y, hermana, no debe haber pleitos y creo que eso nos queda clarísimo. La rebelión. Casi siempre que nos imponen algo, la primera reacción, y eso es natural, la primera reacción de que te imponen una regla es romper la regla. Y decir, no, yo no. ¿Y vas a hacer? No, yo no. Gracias. Entonces, aprendamos a ser mujeres sujetas. Y ahí sí ya están los varones y se van a sentir felices porque las mujeres debemos estar sujetas a ellas, debemos de ser obedientes y no debemos de ser rebeldes. Pero ellos nos tienen que tratar como vaso más frágil. Amén. Gloria a Dios. Porque somos mujeres de Cristo. Somos más vasos frágiles y de los cuales ellos tienen que dar cuenta también. Y nosotras de nuestros hijos, hermanos. Amemos a nuestros hijos. Amemos, sirvamosle al Señor con todo nuestro corazón y no caigamos en la rebelión. El suicidio, la depresión y la mentira. Cuando permitimos que alguna raíz crezca en nuestro corazón, las mujeres muchas veces empiezan a mentir. No te has dado cuenta que hay muchas ocasiones que en cada cosa y en cada conversación que tienes ya hablas alguna mentira. Y mucha, y la gente secular dice que es normal decir mentiras. Pero se nos hace como un vicio, hermanas. Ya después inventamos y creamos muchísimas mentiras y ya no podemos hablar verdad. Ya cada cosa que decimos y que hacemos empezamos a mentir y empezamos a hablar de más. Pero el Señor hoy te dice limpia tu boca y que no haya mentira dentro de ti. Porque eso no le agradan, Señor. Después viene la depresión. Muchas mujeres pasan por circunstancias difíciles y empieza la depresión. Y ya no quieren comer, como Ana. Y ya se la pasan llorando, como Ana. Y ya... Ana la de la Biblia, ¿eh? Ya quieren todo el tiempo llorar, ya no quieren comer, quieren estar durmiendo todo el día. Qué depresión, ¿no? Pero eso no es el Señor, hermano. Cuando venga ese sentimiento a tu vida, dile en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte en mi vida. Porque mi vida la tiene bajo control Cristo Jesús. No puede ser, hermanas, que dentro de las congregaciones haya todavía mujeres. Que dicen, es que no vino al culto porque estaba deprimida la hermana. Hermana, no. No le dé lugar al diablo. No le abra esa puerta al enemigo. Porque, claro que el enemigo conoce los sentimientos de las mujeres y sabe la sensibilidad que hay dentro de nosotros. Pero no permitamos que esa sea una puerta abierta en la cual el enemigo pueda actuar. Porque después de que ya estás deprimida y no quieres salir a ningún lado, te encierras. Ahí empieza a trabajar el enemigo en tu mente. Y empieza a llevarte pensamientos que no provienen de parte de Dios. Y empieza a decirte al enemigo, porque la voz de Dios no la distinguimos y no la oímos. Pero ¿qué tal la del diablo? Bien facilita que se nos da. Y la escuchamos y te dice, no sirves. No eres digna. Eres una pecadora. No mereces lo que tienes. Es más, Dios no te escucha. Y todo eso estamos escuchándolo y tomándolo en cuenta. Hasta el punto en el cual hay mujeres que llegan a pensar en el suicidio. Y dicen, Señor, Tú no estás conmigo. Yo para qué quiero la vida. ¿Para qué quiero la vida? Muchas mujeres han llegado a esa situación. Y yo no, yo tampoco voy a decir que no es verdad. Que hay mujeres que toda su vida han padecido muchas cosas. Y que hay mujeres que desde que eran niñitas, sufrieron alguna cosa. Que hizo que sus sentimientos empezaran a cambiar. Y desde pequeñas las agredieron o las violaron o las lastimaron. Y de ahí empezaron a sufrir. Y a lo mejor no tenían padre y no tenían madre. O a lo mejor tenían un padre o una madre que no tuvo cuidado de ellos. Y así fueron. Y después se casaron y tuvieron un hombre que las golpeaba y las lastimaba. Hay mujeres que han vivido una vida completa. Llena de amargura y llena de dolor. Pero Cristo es tu padre. Jesús es tu padre, tu madre, tu hermano. Él es todo lo que tú necesitas. Si tú hasta este momento no tienes lo que necesitas. Es porque no has tenido a Cristo en tu corazón. Pero yo te digo que aunque seamos cristianas y vengamos a la congregación. Si todavía hay cosas en nuestro corazón que nos están estorbando. No podemos servir a Dios como Él quiere. Quise tomar tres ejemplos de personas que sufrieron en diferentes etapas de su vida. Hay un niño del cual se refiere mucho en la Biblia y casi siempre lo toman muchos predicadores. Pero esta vez lo quisiera tomar desde otro punto de vista. Le quisiera que fuéramos a Génesis 21.14 Donde habla acerca de un niño que se llamaba Ismael. Ismael, hijo de Abraham. Génesis 21.14 Vamos a leer desde el 14 al 17. Quisiera que alguien le diera lectura aquí bien fuerte. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odio de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre sus hongos. Y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió al nubo errante por el desierto de Becebán. Y le faltó el agua del odio y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Quién le tiene esta edad? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. Haz al muchacho y sosténlo por tu mano. Porque yo haré en el edad una gran nación. Ajá, hasta ahí. Gracias, hermana. Hoy lo quiero enfocar de otra manera. Creo que bastante de las personas que hemos leído esta parte de la Biblia conocemos que Ismael después se convirtió en una nación que siempre ha sido la enemiga del pueblo de Israel. Pero hoy le quiero dar un enfoque diferente. Porque creo que sí es importante para el tema que estamos hablando, la niñez de Ismael. Ismael fue hijo de una sierva. Desde ahí empezamos con los problemas acerca de la escasez. Tal vez, tal vez no. Tal vez no tuvo escasez. Pero sí de los diferentes tipos de... Ay, se me fue la palabra. Que hay en la sociedad. Diferentes. Exactamente. Entonces, empezando desde ahí, él nació de una criada. De una mujer que servía a otra. Y desde ahí puede haber. Puede haber amargura en el corazón de alguien si no tiene a Cristo. Porque todo ese tipo de cosas les afectan. Después, acerca de la posición social de él. Dice en la palabra de Dios que la mujer de Abraham siempre discutía y tenía roces con la sierva. Entonces, había un corazón dividido en Abraham. Porque por un lado él amaba muchísimo a Sara. Pero por otro lado, Sara y su sierva no se llevaban bien. Había mucha rivalidad ahí. Cuando dentro del hogar, cuando dentro de la familia hay discusiones. Cuando dentro de la familia hay confusión. La familia está dividida. Los primeros afectados son los hijos. Y su estado de ánimo cambia. Y sus calificaciones cambian. Y su manera de ser y de expresarse cambian. Y tú lo puedes notar en cualquier niño. Los niños son muy abiertos y muy sinceros. Pero cuando tienen problemas dentro de la casa, se vuelven muy retraídos. No quieren hablar. No quieren convivir. Son muchas las cosas. Entonces, este niño era hijo de una esclava. Después, el corazón de su padre estaba dividido entre sus dos mujeres. Pero él era su hija. Y tenía que ver eso. Durante toda su vida estuvo viendo esa división que había entre ellas. Y lo último que remató. Cuando su padre lo echa de su casa. Que en la Biblia dice que fue un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque su mamá de este joven fue rebelde. Por eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Creo que cualquier persona común y corriente, cuando su padre lo echa de su casa, inmediatamente surge la raíz de amargura ahí. Este fue un niño que fue echado al desierto. Y que estuvo a punto de morir de hambre y de sed. Pero dice algo bien importante y en lo que yo quisiera enfatizar en esta hora. Dice la palabra de Dios que el Señor escuchó la voz del muchacho. Así que, aunque tú hayas sido lastimada o lastimado de pequeño. Te voy a decir una cosa. Cuando tú levantas tu voz, el Señor te escucha. Y el Señor te oye y te responde. Hay una mujer que fue muy importante. María Magdalena. Una de las mujeres más cercanas a Jesús que le servían. No creer, hermano, en nada de lo que el mundo dice acerca de María Magdalena. Porque es un engaño de Satanás y del diablo. Que dicen que María Magdalena tenía que ver con Jesús. Jesús fue santo en toda la extensión de la palabra. Y si Jesús hubiera tomado a una mujer, no hubiera sido pecado tampoco. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús no tuvo esposa. Y Él sabe por qué. Pero yo te voy a decir una cosa. María Magdalena. Una mujer de la cual siete demonios fueron echados. ¿Te imaginas la condición de esa mujer? Una condición de abandono. Una condición de dolor. ¿Hasta dónde llegó el dolor de esta mujer para que fuera poseída por el enemigo? Por siete demonios. Yo creo que cuando una mujer ha pasado de la amargura de corazón, a la amargura de alma y luego a la amargura de espíritu, lo que sigue es eso. La locura. El enemigo quiere nuestra cabeza. El enemigo quiere nuestra vida. Y si nosotras no desechamos la raíz de la amargura que ha crecido en nuestro corazón, el enemigo quiere matarnos. Y si nosotros lo permitimos, lo va a hacer. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado hombres y mujeres? Porque también hay mujeres como gadarenos, descuidados en la calle, sin Dios, sin esperanza, sin una ropa que cambiarse y que ponerse, totalmente, totalmente locos y fuera de sí. ¿Por qué? Porque llegó la amargura hasta la amargura de espíritu. Y el enemigo tomó control de esa vida totalmente. Y entonces ya solamente son como títeres y marionetas del enemigo. Pero yo te quiero decir que en cualquier etapa de tu vida en la cual la amargura esté, el Señor puede librarte. La última mujer de la que quisiera hacer referencia es Noemí. Noemí, la suegra de Ruth. Noemí era una mujer muy feliz, muy contenta, tenía una esposa y tenía dos hijos. Sus dos hijos se casaron, pero se le murió el esposo a esta mujer y empezó el dolor. A veces cuando leemos la palabra, no entendemos y no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que nos está diciendo. Leemos y dice, se le murió su esposo. Pero nosotros lo simplificamos muchas veces. Pero se imagina, usted que tiene esposo, y si ya es viuda, usted sabrá de lo que hablo, perderá un esposo. Supongo que es muy difícil y más, se ha convivido muchos años con él. Pues esta mujer pasó por ese gran dolor, pero después de ese gran dolor de perder a su esposo, pierde a sus dos hijos. Creo que lo peor que le puede pasar a una persona es perder un hijo. Creo que es lo peor que a alguien le puede pasar. Pero yo te puedo decir una cosa, si tú perdiste un hijo o una hija, o te pasó como Job, o como esta mujer que perdió los hijos que tenía, el Señor te puede sanar de eso y te puede levantar de eso. Yo conocí a una mujer que su hijo se suicidó. Ella podría haber amargado su vida para siempre, pero su vida se la dio a Cristo. Y es lo mejor que puede hacer una mujer que está en dolor, en un dolor tan grande. Dice la Biblia que esta mujer, tan amarga, ya tenía tanta amargura arraigada en su corazón, que decía, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, que es amargura. Porque así me siento, porque así estoy, porque ya no tiene sentido mi vida. Pero siempre el Señor abre un nuevo camino. Cuando ves que ya no hay salida, siempre Dios pone un nuevo camino. Y un hombre que tenía todas las razones del mundo para estar amargado, era Job. Si alguna vez has leído el libro de Job, te darás cuenta que fue un hombre probado de una manera tremenda en su cuerpo. Perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Tenía una sarna maligna y estaba todo el tiempo tirado rascándose esa sarna. Pero el Señor lo restauró. Porque el Señor ha venido a restaurar y a devolverte todo lo que el enemigo te ha quitado. Y en el nombre de Jesús yo te quiero decir, hermano, que si de cuando fuiste niña te violaron. Si cuando fuiste niña íbamos a hablar cómo son las cosas, porque muchas veces nos detenemos y no decimos las cosas como son. Pero hoy el Señor te quiere confrontar y decirte. Si sufriste, si tus padres no te valoraron o no tuviste padres y viviste sola y creciste sola. Si tu marido no ha hecho buen uso del poder que Dios ha puesto sobre él. Si eres una mujer adulta que ha pasado por una vida de escasez, que ha pasado por una vida de dolor, que ha pasado por una vida completa en la cual voltea hacia atrás y todo le duele, porque ha pasado por tantas pruebas y tantas luchas, que se da cuenta y piensa que su vida ha sido vacía. Mas hoy te quiero decir que en cualquier etapa de la vida en la cual estés tú, eres útil en las manos del Señor. Y eres un instrumento de bendición para los que estén a tu alrededor. No te vuelvas en un instrumento en el cual todos los que están a tu alrededor reciban la amargura que hay dentro de ti, sino que tú vas a ser un agua de la cual...